Hasta el primero de diciembre no se atenderá de forma presencial en la Alcaldía, la Casa de Justicia y la Casa de la Cultura del municipio de Yalí. El motivo, tres de sus funcionarios salieron positivos para COVID-19. Otras 15 personas permanecen aisladas, entre ellos el alcalde Luis Norberto Piedraíta, quien se encuentra cumpliendo con sus funciones desde la virtualidad. Ante el posible rebrote que enfrenta la Alcaldía de Yalí, se realizó en las últimas horas una jornada de desinfección en las instalaciones.